Pero Lola, que estamos a dos metros de casa. O sea, la puerta está ahí. O sea, ahí. Mira, ¿dónde está la puerta? Te la voy a enseñar. La puerta está... Mira dónde está la puerta. Ahí. Hola. ¿El tío no es normal de la vida? Lola, ¿eh? ¿Vamos? Va, vamos. Venga, va. Vamos.